Esto se empezó a utilizar como un hospital tuberculoso. Aquí traían enfermos terminales para que murieran aquí. Siempre hay una leyenda negra en los sitios y en este sitio concretamente tiene varias leyendas negras. Que lo pasé bastante mal en este sitio. Fui testigo de lo paranormal. Actividad paranormal de entidades, energías que están impregnadas en el lugar. Pude apreciar con mis propios ojos una sombra negra. Se cerraban o se escuchaban cerrar puertas y ventanas. Yo sigo diciendo que este lugar para mí es emblemático, es uno de los mejores de España. Que este es uno de los lugares más encantados de España. Te sientes siempre vigilado. En el momento que entras por la puerta, te sientes vigilado en el sanatorio. Vamos a ver qué nos depara este sanatorio. No, 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 pare, pare, pare. Deberíamos dar cuidado. No, 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 no. ¡ рос!